Y aquí estamos otra vez amigos listos para el próximo caso del día de hoy que hemos de recibir con esta cita del escritor y poeta francés Jules Renard que dice El humorista es un hombre de muy mal humor Pues que pasen los litigantes Es una falta de respeto que este hombre esté lucrando dinero en base a todos los problemas de las mujeres de mi organización burlándose de las ancianas y de las mujeres con menstruación Que falta de respeto, ni falta de respeto Allá lo que le hace falta es que la pasen como un bacalao Buenas tardes, bienvenidos Buenas tardes, doctora Lola, estás demandando a William Explícame quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver tu caso Gracias doctora, he venido aquí para que usted me ayude porque yo demando a este señor que realmente ha acabado con mi vida con mi buena imagen y con mi organización Yo lo demando por la suma de 35 mil dólares y me parece que es muy poco porque realmente lo que él ha hecho no tiene paralelo ni nombre ni perdón de Dios tampoco Le voy a explicar un poco doctora Mire, yo tengo una condición médica Yo tengo periodos de menstruación abundantes e irregulares porque a mí me diagnosticaron con algún tipo de tumores que tengo y entonces me vienen con mucho dolor, me pongo muy mal, a veces me dan vómito, me pongo de un genio terrible En la organización ya todo el mundo me conocía porque... ¿Qué organización? Explícame Doctora, es una organización para mujeres felices y buenas porque yo lo creía así porque son mujeres que han tenido problemas de maltrato por violencia doméstica que han tenido problemas con la justicia mujeres que tienen problemas de salud como cáncer, como fibromas, que en mi caso... Es una organización que ayuda a mujeres que tienen... Sin ánimo de lucro, doctora Entonces al señor lo hemos contratado, doctora, para que sea el organizador o coordinador de los eventos para poder recaudar fondos porque usted comprenderá que todas esas cantidades de mujeres con condiciones médicas esto había que sufragar los gastos de alguna manera y resulta que el señor al principio se mostró bastante bueno, a mí me lo refirieron yo soy la líder de la compañía y siempre, doctora, en ella me han respetado mucho a pesar de mi mal genio porque reconozco, doctora, que usted comprenderá que no todas las mujeres cuando caemos con el periodo nos comportamos de una forma igual hay mujeres que no les da ningún dolor, ninguna molestia hay mujeres... A no todo el mundo se afecta igual Ahora yo tengo una condición, doctora, que yo pienso que es de respeto, ¿no? Yo pienso que las condiciones médicas se tienen que respetar y esta organización se ha creado... Hay que vivir feliz, hay que vivir feliz Usted va a tener su tiempo y esta organización se creó fue con eso para que las mujeres dejaran la tristeza de tanta opresión de sus enfermedades, de su salud, de sus condiciones ¿Qué fue lo que pasó? A ver El señor fue contratado y, bueno, al principio fue muy bien, todo tranquilo pero él empezó a mostrar como cierta burla reírse de las desgracias de las demás mujeres que llegaban con condiciones Le voy a poner tres ejemplos fáciles, doctora Uno fue una señora que tuvieron que intervenirla con una histerotomía porque se le diagnosticó, se le notó un cáncer que empezó por el útero y tuvieron que mejor, tomaron la decisión de hacerle su histerotomía ¿Usted sabe qué dijo este señor? ¿Le bajaron todo eso? ¿Le bajaron todo? ¿Pero cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? Hay que viva feliz, no, no, no Un momento, señor, un momento, esto no se trata de amargura, se trata de respeto Hay que vivir feliz No, se trata de respeto a una condición médica Mire, doctora, la señora sufrió la histerotomía y él le dijo a la sujeto después de un tiempo Ah, te bajaron la máquina que yo no sé qué, que falta de respeto ¿Le bajaron la máquina demoledora? ¿Se la bajaron? No, no, no Mire, otro caso, una joven que tuvieron que quitarle una cirugía de seno radical Por cáncer de mama ¿Y a la rusa no servía? ¿Usted sabe lo que él es? Mire cómo se expresa, doctora, de una forma zoece Es un humor negro que cae mal Usted es una amargada, es No, no es amargada Que choca Y el humor de él no es tan humor Doctora, ¿y usted sabe qué fue lo peor, doctora? No lo veo tan cómico Una paciente que le hicieron una cirugía de colon Y usted sabe lo que el hombre le dijo Yo lo voy a decir en mis palabras porque me gusta expresarme bien Él le dijo, pobrecito de su marido que no va a poder ni tener relaciones sexuales con usted Él lo dijo en otro dialecto ofensivo Me lo imagino Esa señora, todas las quejas iban a mí, doctora Todas las quejas iban a mí Pero cómo es posible que usted tenga empleados así en esta organización Cuando deben darle su por a la mujer No, que hay que ser sensible a personas que son vulnerables Y que están pasando por un mal momento Doctora, empezó a fallar Yo le había dicho a él terminantemente Usted me tiene que dar informe de cómo va el evento De cómo va la planificación Cómo se está realizando Lo llamaba, doctora, no me contestaba Entonces él decía, argumentaba que yo lo tenía acosado Que yo lo llamaba aquí 50 mil veces Yo tenía que saber por dónde iba el evento Él es el coordinador de los eventos para poder recordar los fondos Para poder mantener la organización Y el señor no se dignaba en contestar Pues, ¿qué pasó, doctora? Lo suspendimos Lo suspendimos por una semana Yo realmente, a título personal Le voy a ser honesta con todo el respeto que usted se merece Yo no quería ni que volviera más a la organización Porque con ello no se podía lidiar más Entonces, ¿qué pasó, doctora? Lo más denigrante es que el hombre aquí Me ha cogido mi imagen Y me la ha desprestigiado totalmente Yo que siempre he sido una mujer tan segura de mí misma Este hombre me ha complejado ¿Qué ha hecho? Ha sacado un video de mi condición De mi condición De mi fibroma De mis menstruaciones Y todo aquello Lo ha publicitado Y lo ha difundido Y está lucrando económicamente de eso, doctora Mire, a mí lo que me molesta ¿Tú tienes el video? Por supuesto, doctora Yo lo he traído aquí para que usted vea Para que usted vea La evidencia que he traído Que es verdaderamente Es un desastre Hasta me da vergüenza De verlo para entender claramente Por eso tú le estás pidiendo los 35.000 dólares Que me parece poco, doctora Vamos a ver las imágenes, señor director Lola, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Willy, ayúdame, por favor Mire eso ¿Pero qué pasó? ¿Qué tú crees que me pasa? ¿Qué pasó? Me cayó en el trabajo Ia, diámbre Vente, vente, vente Móntate, móntate Pero vente, móntate, vente ¡Ah, diablo! Lola, ¿cómo te puedo ayudar? Ya voy a comprar el fútbol Está bien, no hay otras compras Pero... Willy, tú no entiendes Yo entiendo ¿Cómo quieres que te lo diga? Me bajó la regla en el trabajo Yo entiendo, mi amor Con el tampón puesto aquí No te quiero escuchar Falta de respeto Lola, ¿qué entiendo? No me entiendas, no me importa Tú te das puerca Tú vas a poner eso ahora Que tú me estás diciendo puerca ¿Pero cómo tú te vas a poner eso aquí? ¿Tú crees que yo te manciera cierto? Ah, hombre, no Mira, mira para allá, mira, mira Qué linda te ve Que se resuelva Sáquerosidad ¿Te pusiste eso bien? Resuelva su de comer con el tiempo Esto se cae de la barra La verdad que no entiendo ¿Vas a vomitar? ¿Qué te pasa? Estoy, voy a convulsionar ¿Sabes que voy a vomitar? Porque me duele la barriga ¿Por qué tú me hablas así? No me hable ¿Usted cree que eso da risa? ¿Cuál es la palabra de no me ayuda? ¿Qué horror? Así mismo ella actuaba Así mismo ella actuaba ¿Qué barbaridad? ¿Pero eso es lo que es eso? Eso es una falta de respeto, señor Usted no puede coger las desgracias ajenas Para hacer humor de esa manera Y lucrarse encima de lo que usted ¿Usted no le da pena eso? Pero desgraciadamente Hay un mercado para este tipo de porquería Hay gente que se mete horas al día Mirando este tipo de porquería Doctora, tiene una cantidad de views ahí De todo Mira, miles y miles y miles Porque la gente hoy en día Casi mira más eso que televisión Ok ¿Qué cosa es el MFB? Mujeres felices y buenas Porque yo quería cambiar la condición Mujeres falta de... Y esa p*** comprimida que llegan Ah, o sea, ahí Mira cómo utilizó las siglas El tergiversó todo De tu organización hasta para poner... Hasta para... Mira, doctora, lo que hizo él Eso Y usa tu nombre Es lo peor Es lo peor Que se burla Y de todo Y para él es toda desgracia Todo desgracia Bueno, vamos a hacer un corto receso Y a la vuelta Escucharemos el testimonio de William Y le buscaremos una solución a este caso No se muevan Caso cerrado Lola demanda a William Un ex empleado de la organización sin fines de lucra Que ella tiene para mujeres Que han sufrido todo tipo de percances en la vida Tanto sea enfermedades Como problema de abuso, etc. Esta organización le da ánimo, le da apoyo A las mujeres Lo cierto es que la relación entre ellos se puso muy mala Y el señor decide Hacer... Yo diría un tipo de parodia Estas que se hacen para el internet Para las redes sociales Utilizando Pues El nombre de la señora Su condición Su enfermedad El problema que tiene ella Con su menstruación Usando las siglas De la organización Cambiándole el título Etcétera, etc. Y poniéndola en las redes sociales Y posiblemente lucrando Con esto Ella siente que su reputación Ha sido dañada Que la han utilizado Para burlarse de ella Para ofenderla Y está exigiendo la suma De 35 mil dólares Usted sabe que es lo malo, doctora Lo más malo Que yo le di a él Toda la capacidad De la base de datos De la organización Y él A todos los e-mails Ha mandado Y ha difundido los videos Porque no solamente a mí Me ha hecho la parodia Que usted dice A otra persona más Que usted va a verle El testigo mío Lo que va a declarar Ok, William ¿Cómo respondes a la demanda? Buenas tardes, doctora Yo trabajaba con Con esta señora Y ella Es una amalgada Yo llegaba al trabajo Ella siempre andaba Hablándome malo Maltratándome Verbalmente Al frente de todo el mundo Al frente de todo el mundo No me dejaba trabajar en paz Todos los weekendes Todos los weekendes Me llamaba Más de 50 llamadas, doctora Claro, tenías que ser responsable Con tu trabajo Tenías que ser responsable Más de 50 llamadas Me hacía Hostigándome Todo el tiempo Era Todo el tiempo Era ella Enojada Gritando Hablando malo Un día Ella Ella pasa Por el Por el baño ¿Sabe? Porque siempre Ella se pasaba Con su abaniquito Estérica Estérica Por eso es que yo Le cuento ahora Ella pasa para el baño Está manchada Y yo le digo Lolita Lo tiene el rojito ¿Pero qué falta de respeto En esa? Ella Yo estaba A parte de atrás de ella Entiendo que es una falta De respeto Que ella se saque el cote La falta de respeto Era suya Suya señor Suya Me restregue el cote Así En la cara Ya me tenía al borde Al borde me tenía Usted se imagina En la finca de calamares Y camarones Que hay ahí adentro La peste amarisco ¿Qué había ahí? Yo cojo En el weekend Era viernes Yo cojo y me voy No regreso Y ella no me llama Ella no me llama Y yo Pues no tengo trabajo No tengo cómo sostenerme Invento un personaje Como ella Con sus características Con qué derecho señor Con qué derecho señor Usted a lucrarse De la desgracia Permítame Hago este personaje Basado en ella De lo que yo vivía Con ella trabajando Y ella Yo la llamo a ella O sea que estás viviendo De burlarte de ella Exacto doctora No es una burla Exactamente No es una burla Acabas de aceptar Bueno yo Yo creé El personaje que yo creé Es una burla Es una burla Claro que sí Es algo Es algo Para reírse Ella no puede Ella está viviendo Ella vive con esa enfermedad Aquí hay 60 personas Yo no vi a casi nadie reírse Riendo Eso no da ni risa Ella vive con una enfermedad Amalgada Y con las mujeres Que ella tiene Están todas amalgadas No señor Entonces tú ¿Para qué trabajas ahí? No señor ¿Por qué no te vas a trabajar A un jardín infantil? Ella me botó O a un carnaval O a un circo de payaso Porque yo me parece a mí Que tú tienes para ir A trabajar a un circo Exacto No con mujeres Que están pasando por problemas Y necesitan sensibilidad Atención Exacto Cariño No Un tipo que se está burlando De lo que les pasa a ella No es una burla No es una burla Para mí es una burla Es algo que pasa En la vida cotidiana ¿Quién tiene testigos en este caso? Yo tengo testigos también Hacemos un corto receso Y regresamos con más de este caso Lola demanda a Williams Por la suma de 35 mil dólares Porque este subió Un video al internet Donde hace una parodia De una enfermedad Que Lola tiene Con su menstruación Que le provoca Cambios repentinos de humor Y fuertes dolores Burlándose de ella Y al mismo tiempo Lucrando con esto Testigo del demandado Buenas tardes doctor Apolo Buenas tardes ¿Tu nombre es? Javier Reyes Ok ¿Y quién eres tú Javier? Yo soy amigo Y compañero de William Yo también soy humorista Yo me dedico también a la comedia Tengo un personaje Que se llama Carmelo Gómez Ese personaje es una anciana Yo proyecto que padece de Alzheimer Que es una persona que es introvertida Una señora introvertida Y pues a base de las historias Que él me ha contado Y de las ideas Pues yo pude crear ese personaje De Carmelo Gómez Para yo poder ¿Verdad? Regalarle entretenimiento Al público Resulta ser también Obviamente pues Me ha contado ciertas cosas Lo que ha pasado En lo del trabajo En el Estado Y resulta de que Las historias que me ha contado Pues ahí hemos sacado ¿Verdad? Para poder hacer videos Realmente yo entiendo Que hacer videos En las redes sociales A través de las historias De otras personas No es nada malo Yo entiendo que hacer Un video de comedia No es completamente ilegal Pongo el ejemplo de usted Usted es una figura pública Desde Puerto Rico A usted Limita en un programa En un zorro de lugares Me imitan a través del mundo Y usted no se molesta Pero yo soy una figura pública Claro, Amanda María Famosa Yo soy una figura pública Obviamente uno piensa Que por ahí es que uno comienza Haciendo unos videos Sacando unas ideas de uno mismo Obviamente No tan solo de uno mismo Sino cosas de que Él me ha contado De las historias que ha pasado Pues ahí obviamente Sacamos ideas Yo sé que lo que es Caramelo Gómez Soy un personaje con una máscara Quizás también uso Palabras O.S. en mi personaje Porque lo utilizo Y que eso para mí Tampoco no es algo malo No es algo malo Porque las palabras O.S. Para mí no es algo ilegal Que uno pueda Yo entiendo tu postura Perfectamente Ok Eso fue el sentido De la demandante No es ilegal Que es lo que yo quiero Que el mundo entienda Que no es ilegal Cuando uno lleva una comedia A las redes sociales Hay miles de cosas Que no son ilegales Pero son tan inmorales Que a veces Uno tiene que pensar Dos veces como las cosas O tener sentido del humor La gente no tiene sentido del humor No tienen La gente sí tiene sentido del humor Pero tiene que ser cómica la cosa Hay que vivir feliz Buenas tardes Su nombre Buenas tardes doctora Paul Mi nombre es María María Vengo apoyando A la señora Lola Por culpa de estos desgraciados Usted me disculpa Pero es que estoy alterada Bien alterada Yo soy nerviosa Y yo no me tomé las pastillas Porque ellos me tienen alterada Tengo un problema Estos dos compañeros Que están aquí Que no sé si se les puede llamar compañero Nosotros no aportamos problemas al mundo Nosotros aportamos entretenimiento Se han burlado de De las cosas De una manera equivocada Mi madre Era una mujer enferma Parecía Alzheimer Era borracha Le gustaba tomar Le gustaba tomar mucho Yo la monto en el carro No le gusta ponerse el cinturón Yo le pongo el cinturón Ella se lo quita Se lo pongo Ella se lo quita Yo paro el carro Para meterla en la cojuela del carro Y lo que hacemos nosotros está mal Y ella mete a su mamá En eso llega a la policía En la cajuela de su carro Enfrento cargo Me quitan a mi mamá Esto es desgraciado Yo le hago el comentario a ella Y estos desgraciados De eso Se aprovecharon Y han subido un video Doctora Un video Mi madre ¿Me trajiste el video? Si le traje el video doctora Déjame ver el video por favor Ponte el cinturón Ponte el cinturón Te estoy diciendo Que te pongas el cinturón Doctora No es algo cómico No es algo cómico Dios mío Ponte el cinturón Ponte el cinturón Ponte el cinturón Mamá Que no Hay no hay nada ofensivo Hay no hay nada ofensivo ¿Usted cree que eso da gracia? ¿Usted cree que eso da risa? ¿Usted cree que eso es falta de respeto a alguien? Por favor Esto es humor Utilizaste la base de datos No se atenga amalgada No se atenga amalgada No se atenga amalgada No se le va a ir No se le va a ir No, no, no ¿Qué vas a hacer? Esto se pasa por abusadora A abusarle a su madre Falta de respeto Eso sí es una irresponsabilidad Eso sí es ilegal completamente Ahí no tengo ¿Qué pasa? ¿Te van a matar chocha? ¿Qué hay mamá? Aquí todos estuvieron por algo Algo como eso ¿Verdad? Doctora Y enfrentaste cargos Enfrenté cargos Productos de esos me separaron de mi madre Mi madre fallecía a los ojos de mí, doctora Lejos de mí Y ellos cogieron ese video Y lo subieron, doctora Lo subieron Y mi madre falleció Falleció lejos de mí Lejos de mí ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que usted me va a decir Que no hay nada malo? ¿Nada malo? ¿Nada malo? ¿Ella ve? Nada malo A abusadora Son gente que no tiene sentido de muerte Escucha Silencio todo el mundo Silencio todo el mundo Está muy nerviosa Sal de la sala Para que te relajes Tranquilita Tú sal de la sala Por favor Y tráeme al abogado Por favor Yo les voy a explicar algo a ustedes Yo he visto los videos de ustedes en el internet Yo les voy a explicar algo a ustedes Todas esas circunstancias Pueden ser comiquísimas Si tú no conoces a la persona A quien le ha pasado de verdad Porque la vida está llena de humor Es súper cómica Cuando no eres tú El que le está pasando Aquí el problema es que tú trabajabas Por una organización Y ya estabas utilizando la información Que debe ser confidencial Para luego hacer estos videitos Si tú No hubieras trabajado en este lugar Y alguien te cuenta el cuento Y tú haces el videito No hay problema Pero no se especifica que era de ese lugar No se especifica Ah no, y las islas que pusieron en el primer video Que me hicieron a mí Que en el video de ella Si el nombre se identifica el lugar ¿Sí o no? ¿Usted qué pensaría? Sí, indiscutiblemente Es el uso de nombre Semejanza Imagen de otra persona Sin el consentimiento De esa persona Ahora bien Esto es demandable A no ser Que es sátira O parodia Con la intención De hacer algún tipo De comentario social O político Algo que tenga algún tipo De valor Que pueda ser protegido Por la primera enmienda Ahora, lo que no es permitido Es publicar Hechos O alegaciones Farsas Y o En el caso de figuras públicas Hacer eso Con malicia De querer Hacer daño El tipo de daño Pero ella no es una figura pública No, ella no es figura pública Por lo tanto Y ahí el video De la menstruación No tenía ningún valor social Así es Porque si al final Hubieran puesto un comentario La menstruación Puede ser algo muy serio Que causa trastornos En el ser humano Si usted tiene esto Vaya a ver un médico Pero es que no había nada de eso Sí Está entendiendo Pero es algo que pasa En la vida cotidiana Doctora Te concedo la demanda Gracias He dicho Caso total Sea cortés Ande con cuidado Edúquese lo más que pueda Respete para que lo respeten Y que Dios nos ampare Hasta el próximo día Y gracias Gracias